¿Cuál es la oportunidad de empezar la temporada? Ahora pienso bien, largas buenas vacaciones para todo el mundo y pienso que todo el mundo está impaciente para empezar la pretemporada con un buen campo, el sol Por el momento todo el mundo tiene ganas para empezar después las vacaciones Son los dos primeros entrenos pero por el momento he dado un programa durante las vacaciones y pienso que todo el mundo ha respetado el programa Después depende de las salidas está bien porque ofensivamente en la Real no podemos tener 10 o 11 o 12 jugadores ofensivos Por el momento la prioridad es Carlos Vela y después vamos a ver si hay salidas para ver si podemos fechar o no otros jugadores No pienso que con un año de más con Eluz, con Asier, un poco con Rubén también con Rubén también, Suru, Markel No pienso que para mí no sea un problema porque tenemos talento en medios y para mí es lo más importante Por el momento para mí es suficiente Tenemos ocho defensores Todos los puestos son dobles Son doblados, en medios está bien Entonces por el momento es más la continuidad Cuando los jugadores jóvenes están bien con un año de más de experiencia Y bueno, pienso que el momento es suficiente Vamos a ver también durante la pre-temporada si vamos a tener un problema Para mí, por el momento es suficiente Sí, sigue siguiendo su última temporada Es un jugador con mucha calidad técnica Un buen zurdo, un buen tirador de balón parado Pienso que sea un tipo de jugador que va a tener una buena integración con su mentalidad y con la técnica, con nuestra plantilla Y pienso que sea un jugador ofensivo de más para ayudar al equipo para mejorar nuestro nivel Es verdad que el año pasado Josepa y Diego no rogaron mucho tiempo Vamos a ver este año Pero es verdad que Vamos a ver si hay una posibilidad para ellos de salir o no Y si Josepa y Diego son con el equipo Van a trabajar con el resto del equipo Para intentar de rogar No pienso porque Diego y Josepa son grandes profesionales Y yo sé que la calidad de sus entrenamientos va a seguir como el año pasado Pero es verdad que teniendo sus situaciones no es fácil para ellos Emi es un jugador de la Real Vamos a esperar el próximo lunes Es dependiente también de su voluntad, de su oferta Es un caso un poco no particular Pero vamos a ver con él Es dependiente de muchos paramétros para saber, pero para mí sin problemas para empezar la temporada con demi Es igual para Jeffrey Vamos a estudiar la posibilidad de la oferta o no de otros clubes Pero es verdad que como el año pasado, Jeffrey no rugó también mucho Y la voluntad para nuestros jugadores, Rubén como Jeffrey, de rogar más Y quizás tendrá la posibilidad o habrá la posibilidad, y habrá la posibilidad, y habrá la posibilidad de rogar mucho No con todo el mundo Después es dependiente de quien sea titular o no Pero durante la primera temporada necesitamos una plantilla larga para preparar el campeonato Y si después hay competencia, la concurrencia, habrá la competencia en todos los puestos De hacer una temporada mejor que la temporada pasada Pero sobre todo vamos a hablar de los reptiles técnicos De encarar menos goles, de tener en posesión de una técnica superior De marcar más goles también Y será la consecuencia después del campo en la clasificación De hacer una temporada mejor que el año pasado Y sobre todo mejorar nuestro nivel en el campo